Ejercicio número 2, módulo 4, avenida numérica, curso de Universitario Pensum. Me dan una clásica pregunta de formas de combinar o de conteo. Sopas, hay 4 sopas en el menú, platos principales hay 5, postres hay 3, ¿cuántas combinaciones posibles se pueden hacer? Ya sabemos que esto es la primera del producto que me dice que son 4 por 5 por 3. Eso nos va a dar 4 por 5, 20, por 3, 60, que corresponde a la opción B.